en Medellín desde el 30 de julio se están vacunando todas las etapas en los centros de metro salud de los corregimientos, además desde hoy se están vacunando Linda en las ciclovías. Luis Horacio, la fecha se han aplicado más de 63 mil dosis en una estrategia que ha permitido aumentar el número de inmunizados en la ciudad. Natalia Venegas nos tiene toda la información a esta hora. Natalia, adelante y buenas tardes. Muy buenas tardes Linda, Luis Horacio y Televidente, me encuentro en la unidad hospitalaria Metro Salud del corregimiento de San Cristóbal. Me acompaña Miguel Ospina, él es el director. Miguel, buenas tardes, cuéntenos cómo ha sido el proceso de vacunación en los corregimientos que está abierto a todas las etapas. Buenas tardes, Natalia. Mira, desde el 30 de julio venimos con vacunación sin barreras. En la actualidad estamos vacunando usuarios de 12 años en la delante con y sin comorbilidades. El flujo de personal y de usuarios es grande. El día de ayer vacunamos 655 personas. Tenemos en la actualidad de vacunas de Pfizer y de Moderna y segunda dosis de las otras. Nos ha ido bien, la gente, la comunidad se ha manejado bien, la comunidad está contenta, está respondiendo. De todos modos pienso que hay que invitar, nos hemos quedado un poco en la segunda dosis. Ustedes los que tengan pendientes dosis de segunda de AstraZeneca, de Sinovac, hay biológico, hay biológico, entonces pueden venir a vacunarse. Por favor, nos puede recordar a los televidentes cuáles son esos puestos de vacunación en corregimientos para que las personas puedan vacunarse. Sí, en la actualidad los cinco corregimientos de Medellín están habilitados para vacunar sin barreras desde los 12 años. Está en este momento San Antonio de Prado, Santa Elena, Altavista, Palmitas y San Cristóbal. Bueno, muchas gracias, director. Aquí en el puesto de vacunación de San Cristóbal, el promedio de vacunación al día es de 621 vacunas. Con esta información me despido, continúen ustedes en estudio. Muy buenas tardes.